Hola, muy buenas, soy Tejairobi y este vídeo lo hago para informaros de que ya vuelven a funcionar los mods, pero solo funcionan en la campaña, ¿de acuerdo? Como os dije en el anterior vídeo dejaron de funcionar porque salió la actualización y hasta que Alexander, que es el chico que ha conseguido que funcionen los mods, no abriera otra vez, no trabajara y actualizara su API de mods, pues no funcionaban Y como veis ahora ya vuelven a funcionar, ahí lo veis, ahí tengo el mod menú y nada, básicamente el vídeo es para esto, para comentaros que ya funciona otra vez Pero de momento solo funciona en la campaña, ¿por qué? Porque como ya os he explicado más de una vez, el mod lo ha sacado Alexander, o sea, la API lo ha sacado Alexander y Alexander no quiere que baneen a la gente Ni quiere ir puteando y sabe lo que pasa y Alexander ha hecho que no se pueda usar en el online, ¿de acuerdo? Automáticamente cuando te metes en el online, como ya sabéis, con el script hoc de Alexander se te desactiva Pero bueno, está claro que en uno o dos días, como ya pasó la otra vez, saldrá un script hoc modificado que permitirá conectarte en el online y usar los mods en el online, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente era comentaros esto, que... ¡Venga los misilacos! Era comentaros esto, que ya funciona, que ya podemos usarlos, como veis, ahí lo tengo, o sea, tengo activado la invencibilidad, tengo activado la supervelocidad y varias cositas más ¡Alejo! ¡Vámonos Trevor! Parece que ha hecho algunos cambios, por lo que veo, bueno, uno de los cambios que he visto, uno de los que más he notado ha sido si nos vamos a Time Perdón, aquí, pues vemos que hay una opción nueva, ¿veis? Hay una opción nueva que es X+, que es una especie de nieve así, no sé, un poco más diferente No sé la verdad a qué se refiere con X+, no tengo ni idea Luego, esta, está igual que estaba antes, pero por ejemplo la de Blizzard, como podéis ver, ha cambiado, la de Blizzard la ha cambiado, ya no es igual que antes Ahora es una nevada, pues así más normal, antes al poner la nevada los edificios se veían como muy raros, todo se veía como muy raro Y ahora se ve bien, básicamente esas son las nuevas opciones que he visto, no he visto que le haya añadido nada más, básicamente es eso Que ha cambiado un poco la forma en la que se ve la nieve esta, ya no se ve tan iluminado Y luego, pues ha puesto esa opción nueva, pero que ya os digo que no sé muy bien qué es esa opción Como parecía, me había dado la sensación de que la velocidad la había bajado, ¿eh? Pero veo que no, que sigue siendo la misma velocidad Y ahora sigue siendo esto, madre mía, cada vez que le das al 9 el coche, se vuelve loco, si es que puedes ir volando Le doy al 9 y más o menos voy dirigiendo y voy volando hacia donde yo, bueno, tampoco donde yo quiera porque no es nada fácil Pero, mola, mola, mola Pues bueno, vamos a pasar a mi ordenador un momentillo y os enseñaré cómo se instala, ya que ahora hace tiempo que no enseño ninguno de cómo se instala Este tipo de mods, así que bueno, es facilísimo, pero por si acaso lo voy a enseñar Así que vamos a pasar a mi ordenador en un momentillo y os enseño cómo se pone Y bueno, ya sabéis, el link lo tenéis en la descripción, como siempre Así que nada, vamos a mi PC Bueno, como siempre, como veis, tengo aquí mi carpetita con mods Pero eso sí, ha cambiado una cosita, que por eso también quería enseñaros cómo instalarlo Porque he hecho un cambio, básicamente, para intentar que no me baneen Para intentar, pues evitar al máximo posible que me baneen, ¿vale? Bueno, como siempre, lo que hay que hacer es pasar el archivo, que será este, ¿veis? ScriptHawk, y ya te pone el número de la versión del juego Pues simplemente lo abrimos con el WinRar, como hemos hecho con todos los mods Y nos vamos a la carpeta que tiene los mods, que en este caso la mía es esta Y los pasamos a la carpeta del Grand Theft Auto, ¿vale? Ya sabéis, está en C, archivos de programa, Rockstar Games, Grand Theft Auto 5 Eso, si lo tenéis instalado por el Social Club Si lo tenéis en Steam, está en la C Archivos de programa por 86, Steam, Steam App Common, y ahí tendríais una carpeta que se llama Grand Theft Auto 5 Pues aquí, pum, lo pasáis todo, ¿vale? Entonces, os comento, yo no sé si esto que he hecho yo se puede hacer con Steam La verdad, esto no lo sé Pero os voy a comentar qué es lo que he hecho yo para intentar que no me baneen Si os habéis fijado, tengo dos carpetas, ¿de acuerdo? Entonces, vale, ¿qué es lo que he hecho yo? Lo que he hecho ha sido hacer una copia del juego, ¿vale? Le he quitado todos los mods, este lo tengo sin mods, como ya bien pone en la carpeta Y lo que he hecho ha sido hacer una copia He hecho una copia de la carpeta igual Entonces, tengo el juego en dos sitios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? En esta carpeta le pongo los mods, ¿vale? Ahí lo veis, Native Trainer y ScriptHawk, ¿vale? Y en esta le pongo, o sea, perdón, en esta no tiene ningún mod Si os fijáis, pues no, aquí no hay Native Trainer ni hay nada Porque aquí no hay ningún mod Entonces, esta versión de aquí que no tiene mods Será la que usaré para jugar al online Y esta versión que sí tiene mods Será la que usaré para jugar en la campaña, ¿de acuerdo? Entonces, os comento Yo al principio lo había hecho tal que así Lo tenía puesto así Cambiar nombre Tenía puesto con mods Y aquí tenía puesto, ¿vale? Cambiar nombre Pues la carpeta normal Sin nada más puesto Este es el juego normal, digamos, ¿vale? Lo tenía hecho así Pero no funciona, ¿vale? Como veis, me he hecho aquí un Excel Para esta carpeta Pero, el Social Club Por la razón que sea Nos detecta este juego, ¿vale? Aunque nosotros Aunque yo ahora Abra el juego desde aquí Desde la carpeta que tiene mods Y que tiene los mods instalados No se cargan los mods Porque por la razón que sea El juego se abre desde aquí ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Nada, muy sencillo Cuando queráis usar los mods Pues simplemente le ponéis a esta Le cambiáis el nombre Y le ponéis Como tenía yo puesto Ponéis Sin mods Sin mods Ahí está Así de fácil Ya esta Se lo quitáis Le quitáis el nombre Y lo dejáis tal y como estaba Así Y entonces Os carga el juego con los mods Cuando queráis Cargar los juegos O sea, perdón El juego sin el mod Tan sencillo Como hacer Hacer el cambio otra vez A esta carpeta Le cambiamos el nombre Y le ponemos Con mods Así de sencillo Así de sencillo Con mods Entonces A la otra Le quitamos el nombre ¿Vale? Y la dejamos tal y como tendría que estar Solo llamándose Grand Theft Auto 5 Y de esta forma Ahora podríamos jugar a la campaña Sin mods Y si queremos mods Pues ya habéis visto Cambiamos los nombres Y ya está Muy muy fácil De esta forma Nos aseguramos que al jugar al online No nos baneen ¿Vale? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque como os estoy comentando Si nosotros abrimos ahora directamente Desde aquí el juego Rockstar No lo admite Porque la ruta de instalación del juego Es esta No es esta Que pone con mods Es esta Y entonces el juego se carga desde aquí Aunque tú lo abras desde otro sitio El juego se carga desde aquí Y no te carga los mods Así que lo que hay que hacer Si queréis tener una copia de seguridad Una con mods Y otra sin mods Es lo que os he enseñado yo Ir cambiando el nombre de las carpetas Ahora mismo Esto es un poco un rollo Porque ahora mismo Es más fácil Solo teniendo un mod Solo teniendo uno Es mucho más fácil Coger y quitar ese mod Que tener que andar cambiando El nombre de las carpetas ¿Vale? Pero De aquí un tiempo Cuando empecemos a tener más mods Que tengamos ya 10 o 15 mods Puestos en el juego Que es muy fácil Tener 10 o 15 No son muchos Pues no será tan fácil Tener que andar quitando Y poniendo Quitar, poniendo Será mucho más cómodo Hacer esto de cambiar el nombre Bueno, básicamente Pues por eso os quería enseñar El cómo instalarlo Y básicamente este vídeo También es para que veáis Que ya vuelven a funcionar Y si por lo que sea Vuelven a funcionar en el online Pues ya os comento Que subiré un vídeo Enseñándoslo ¿De acuerdo? Y también deciros Que de aquí a un ratito Subiré un par de vídeos Más de mods Que tenía preparados Tenía la intención De grabar Pero no pude Porque durante estos dos días Los mods No han funcionado Pero como ahora ya Vuelven a funcionar Pues ya podré grabarlo Nada Espero os haya gustado este vídeo Y si es así Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribirlos Suscribiros Que me he trabado hoy un poco Hasta la próxima No hay nadie ¿Vos habría perdido Tu puta punk? ¿Vos habría perdido ¡Suscríbete a mí, psico!